Esto es de verdad Suena el tambo en chemillá de la música africana Suena el tambo en chemillá de la música africana Y el irismo de la pana se pone al instante en pie Y cuando entra la luna el público se emociona Porque el irismo se entona al compás de Navacua Porque el irismo se entona al compás de Navacua Se formó la rumba buena caballero Ahora vengo como él Irismo, tambo en chemillá, macosón, tambo en chemillá La gente ya está contenta Tienen ganas de bailar y volar Tambo en chemillá, macosón, tambo en chemillá Y Navacos son molinas Lo que traigo es gasolina El mago del sabor Dímelo melódicamente Los zambores me llaman África África Ya me baila Trombo en chemillá, macosón, tambo en chemillá Quirimo, tambo en chemillá, macosón, tambo en chemillá Si los rumberos me llaman, oye, yo llego con mi tambo Quirimo, tambo en chemillá, macosón, tambo en chemillá ¿Cómo? Quirimo, tambo en chemillá, macosón, tambo en chemillá Chibiriquitón con tolón Chibiriquitón con son 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 África Chibiriquitón con son 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 Chibiriquitón con son